Pero ahora a principio de julio empieza a entregarse el bimestre de julio-agosto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Excelentes palabras de nuestro presidente actual todavía en este año 2024. Como escucharon ustedes, él ya ha confirmado por sus propias palabras que el próximo bimestre que está por entregarse es el de julio-agosto. Te invito a que te quedes hasta el final de este excelente video. Vamos a brindarte información muy interesante que él compartió en su conferencia en la mañanera que él realiza de lunes a viernes. Así que suscríbete a este canal y comparte este video y déjanos tus comentarios. ¿Qué le dirías al presidente ahora que dejará de ser y estar al frente del país? Y toda la información de cuándo se dispersan los fondos, por ejemplo, por la VEDA, se adelantó la entrega de los apoyos. Creo que se entregaron dos bimestres. Así fue, ¿verdad? Dos bimestres. Pero ahora, a principio de julio, empieza a entregarse el bimestre de julio-agosto. Y luego, ¿qué sí? Es agosto-septiembre. Ya no me salió porque es... Ah, es septiembre-octubre. Luego sería... Es julio. Junio-julio. Ah, julio-julio. Junio-julio, exactamente. Por eso es agosto-septiembre-octubre. Julio-julio-agosto. Septiembre-octubre. Septiembre-octubre. Noviembre-diciembre. Gracias, señor presidente. Ya por último, si me lo permite, en mis redes, en mi página de Facebook, Andrómeda Díaz, me di a la libertad de solicitar mensajes, ya que anuncié con mucho orgullo que iba a estar aquí con usted. Y hice una recopilación, un resumen de todos los mensajes que recibí de los mexicanos allá en Canadá. Y el mensaje dice así. Gracias por la transformación del país. Gracias por devolverle la esperanza, la conciencia, la dignidad, pero sobre todo la soberanía a México. Gracias. No queremos que se vaya, lo vamos a extrañar. Dios lo bendiga siempre. Gracias por ser el primer presidente que no huye del país, con los bolsillos llenos, con todo lo que se robó. Sabemos que usted no robó, no mintió y no traicionó al pueblo mexicano. Cumplió y superó todas las expectativas. Por eso hoy en México se respira esperanza. Es y será un honor siempre estar con Obrador. Simplemente gracias. Gracias, señor presidente. Hoy es mi cumpleaños, quisiera saber si me puede dar un abrazo. Sí, pero cómo no. Ven. Gracias. Ay, muchas gracias. Un abrazo y un beso. Gracias. 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 Ya, vámonos a asignar. Sí, este, anoche y este, y tienen una reunión con la virtual presidenta. Mañana vamos a, vámonos a asignar ya. Mañana. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, es que dije, hablaron. Tengo la información que el gobernador dio a conocer lo de la Guardia Nacional, pero se inició una investigación y luego se vio el otro video. Esa es la versión que tengo, donde entraron los sicarios. No estoy, sí, señalando eso. Quiero ver cómo fue que se manejó la información. Independientemente de cómo se haya manejado, tenemos que hacer justicia y tenemos que ver quiénes fueron los responsables y castigar. Sí, pero lo que quiero es ver si se informó bien. No es nada más decir, fue la Guardia, sí, a la primera. O, este, tenemos la sospecha de la Guardia cuando saliendo a la Guardia entran estos sicarios. Sí, ver si existe alguna relación o no. Pero, este, tenemos que tener más elementos. ¿Tenidos hay? No, no, todavía no tenemos información sobre eso. Pero vamos a investigar más. ¿Se acuerdan también en esta comitiva? Sí. ¿Y con el embajador? ¿Quién se acuerdan? Sí. Ya hablamos mañana. Si no, no va a haber tema para mañana. ¿Eh? Tendría que informar primero Sheinbaum sobre esto y ya después usted. La presidenta. No. Electa.